Un macollo de escritos elevados a las autoridades en búsqueda de soluciones a los problemas del agro se encuentra en los expedientes de los ejidos bajo resguardo del Comité Regional Campesino de la CNC. A continuación se registran en concordancia con el método inductivo proyectado en esta investigación. Pobladores del ejido Providencia y Naranjo demandaron se les reforzara con cadenas, palotes y collares para sus tiros de mulas. Los lecheros organizados en la sociedad cooperativa de pequeños productores, introductores y detallistas en el ramo de la leche de Tampico, Madero y Altamira, con tan corto nombre solo faltó que le agregaran similares conexos y anexos de la República Mexicana. Demandó el apoyo para su edificio en Madero. El comisariado del ejido Cervantes invitó al cabildo a la ceremonia de entrega de derechos agrarios el 20 de diciembre de 1944 y pidió patrocinio para los gastos del festival. No se le otorgó todo lo requerido. Enero de 1945, los pobladores de la congregación Cruz Grande buscaron apoyo para ir a México, a gestionar la posesión definitiva de sus tierras. Como se ve más adelante, el trámito les resultó desfavorable. Las peticiones para ayuda de alambre de púas y kilos de grapas eran otro rollo. En ese entonces, el rollo de alambre costaba 40 pesos en la compañía realizadora de Tampico. Los habitantes de la ribera del río Tamesí querían materiales para el arreglo de una bomba de riego. El ayuntamiento les contestó, según está inscrito en el libro de actas de sesiones del camino, que no es posible de momento, debido a que no hay partida a dónde cargar el gasto, que se les felicite calurosamente por su afán de buscar el mayor éxito en sus siembras y además que posiblemente el mero ayuntamiento que entrará en funciones el mes de enero estará en posibilidades de ayudarlo en la forma solicitada. No hubo para la bomba, pero los solicitantes no habrían de quejarse por la falta de un cálido apapacho a sus esfuerzos por el cabildo en pleno. Vuelta y vuelta, como abejas a las flores y de regreso a la colmena, iban los líderes agravistas a Ciudad Victoria o a la capital del país para darle agilidad a los trámites de solicitudes de tierra, luego las resoluciones por decreto gubernamental y presidencial, después la expropiación de predios, la posesión definitiva y la ejecución de teslindes. Este asunto de litigios agrarios se ampliará en las siguientes colaboraciones. Durante aquella época, el procedimiento agrario mexicano integraba dos etapas. En la primera, los gobiernos de los estados eran los facultados para otorgar las resoluciones de manera provisional y en la segunda correspondía al gobierno federal fallar en definitiva. A esta instancia, la federal recurrían los propietarios de predios expropiados para impugnar las decisiones de las autoridades locales. Más adelante se amplía la explicación de este tema. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son, no son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones, no son colecciones de anécdotas efemérides hechos aislados o fotos de personas o edificios, no son textos de tijera y engrudo de recorta y pega, no están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo 20. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno de Tamaulipas, 178 páginas. Incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son cuatro ya de la siguiente década, Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos, vega desteros, aquiles, contadero, margaritas, miramar, cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes, 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, comerciantes, oficios, ganaderos, salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, petroleros, PPQ o Dupont e industriales, 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas, 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, roba vacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades, las víctimas clamaban justicia, 142 páginas disponibles. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962, trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974, salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias. Gracias.